Estamos aquí, ustedes me conocen ya, dice Mi vida ya no es la misma, tuve que joderme y sacar potestad Dividir el tiempo entre la music y universidad Termino el bachillerato, aunque no lo quiera pa' na' Pa' marcarlo en el pasillo, al lado del disco de oro está Ahora telares hasta Cagua, Barcelona está guaynabo Y son varios los listos puercos que quieren pisarme el rabo Desde freestyle manía, todos quieren meterme chavo Doné, llámate a Full Locker, que guardes la Toro Bravo Seguimos haciendo Morgan, los haters se desbordan Los viejos que nos pegan, no importa donde los pongan Videos en MTV, featuring con JC Ni aun cagas tu compañía y los pongas a tirarte a ti Nunca vas a dar el hit, mucho menos el cuadrangular Diferencia entre tú y yo que no se nos sona muy igual Suena como de embuste, yo defino lo real Yo te tiro y que se joda, y tú siempre quieres arreglar Mere mal y antes de estudio, no quiero ser tu pana No llame pa' arreglar y está hablando mierda mañana No quiero windbos tuyos, ni de aquel soba maceta Ustedes son como ambidiestro que me tira y me etiqueta Qué tipo más pendejo, eres el chiste que hay que ver Lleva mil años en la página y nunca has tenido poder Ahora tírame 10 freestyle, si no tienes na' que hacer Está todo el día haciendo push-hop y lo mantiene la mujer Ambidiestro, cora flow, qué tipo insignificante Si inventas esa mierda nombre y que no quieres ser cantante Mere vos, no me menciones y hazme 100 push-hop Que si tú eres ambidiestro agárramelo con las dos Yo soy de Prospectus One, el de Alba y del de Obi-Wan Más duro que un cocotazo con el bate de Bambam No me ronquen si no dan, todo va de acuerdo al plan Guillain, Vivaldo, Willy, Barber, siempre van a ser mi fan Paso, estamos aquí, para no perder la costumbre, ok Gracias a toda esa gente que me apoya Esa gente en Argentina, en Chile, en Argentina Colombia, Latinoamérica completo, ok En Ponce, en Mayagüez, Carolina, Vieques Esto es Rock House Production Osby, Samuelito Peter, Alta Jerarquía, Oski, La Melodía Salvo al combo, el bajadero, llevo donde quiera que voy Vamos a parar